Haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, en esta ciudad, en esta nación, en este lugar, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, en esta ciudad, en esta nación, en este lugar, en mi corazón, en esta ciudad, en esta nación, en este lugar, en mi corazón, en esta ciudad, en esta nación, en este lugar, en mi corazón, en esta ciudad, en esta nación, en este lugar, en mi corazón, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover.